La gripe es una enfermedad muy contagiosa. Para prevenirla, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Cúbrete al toser o estornudar. Usa papel desechable y arrójalo a la basura. Abre las ventanas de todos los ambientes. Si estás agripado, evita los lugares públicos. No te automediques. Si tienes fiebre o tos, acude al centro de salud más cercano. La gripe se transmite de persona a persona a través del aire, al toser o estornudar. Y recuerda, tu salud está en tus manos. Ministerio de Salud. Perú. Progreso para todos.